Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien, por aquí oigan les cuento, sigue lloviendo, apenas ahorita se pasó el agua y ya como que salió tantito la resolana, pero al parecer hoy también va a estar lloviendo todo el día, y ahorita estoy aquí preparando hoteles de camarón, aquí tengo ya cilantro picadito y el aguacate lo voy a picar al final porque este no me gusta que se ponga como prietito, y voy a hacer la salsa. Nada más le pongo salsa de tomate, jugo de naranja y salsa valentina, todo esto lo mezclo y al gusto, hasta que agarre un sabor que sea a tu gusto, y esa es la salsa que yo utilizo para el coctel, y pues puede ser de camarón, puede ser de ostiones, puede ser con todos los mariscos que tú quieras ponerle. Voy a poner aquí la cámara tantito, porque voy a preparar aquí la salsa, para enseñarles, así si quieren hacerla o prepararla, se las recomiendo porque queda bien rico, no lleva tantos ingredientes, y pues a mí me gusta, en lo personal a mí me gusta. Acá está mi batidor, miren, todo al gusto. Vamos a probarla, y conforme lo que sientas que le va faltando, pues le vas poniendo, yo le voy a poner un poquito de todo. Ya terminé, miren la consistencia que me gusta de la salsa, no queda ni aguadita, no queda ni espesa, miren, y queda muy rica esta salsa, tiene muy buen sabor. De hecho, hay varias formas de prepararla, pero esta a mí me gusta, y aparte pues es la que yo aprendí. Aquí tengo ya los camarones, que de hecho son estos, son camarones precocidos. Les recomiendo que sean precocidos, porque si los compran crudos, pues tienen que pelarlos, servirlos, y no saben igual. Pero estos están ricos, claro, hay de diferente marca, y eso ya depende del gusto de ustedes. Y por acá ya tengo todo listo, nada más yo lo que no le agrego es cebolla. Ah, me falta picar un jalapeño, porque a mi esposo le gusta agregarle jalapeño, así que nada más me falta eso. Y aquí tengo limón, aguacate, cilantro, y ahorita ya los voy a armar. A ver, órale, dámelo, dámelo, eso, qué obediente. A ver, otra vez, otra vez, ay, córrele, me pegas en la cámara, Toby. Vamos, 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 muy bien, qué obediente. A ver, tráemelo, no, ya se lo llevó. Toby. Se me hace que su pelo está arriba. ¿En dónde? Puede que, pues, ahorita se llegó a su boca. Es que Naomi fue con él la vez pasada y no sé dónde la dejaría. Andamos bien cocineros el día de hoy. Andamos, pero sí listos para cocinar. ¿A dónde creen que vamos? Vamos a Walmart, vamos a ir a comprar todo lo que necesitamos para la capirotada. De hecho, aquí traigo mi lista, miren. Porque pensé que tenía almendra, pero no tengo. Y cacahuate, pues, lo acabo de ocupar para hacerte la salsa. Así que me hace falta cacahuate, piloncillo tampoco tengo. Y, pues, nuez, coco. Bueno, me hace falta casi todo. Porque nada más tengo la canela. ¿Y qué otra cosa te dije? No te acuerdas. El pan ya lo tenemos. Bueno, el pan lo compramos ayer. Pero, ¿qué fue lo que te dije que tenía? Ah, la maicena. Fécula de maíz. Y tengo leche evaporada, pero como quiera voy a comprar otra. Y voy a comprar una leche condensada. Y, pues, casi todo me falta. Así que vamos de carrerita, ahorita que ya se pasó el agua. Vamos a comprar todo aquí a Walmart y vamos a regresar a cocinar la capirotada. Y en el carrerío que viene. Sí, pues, como se pasó el agua, todo el mundo quiere salir. Todos los carros de la ciudad. Todo el mundo quiere salir, miren. Se vinieron por aquí. Así pasó ayer. Cuando se pasó el agua que fuimos a los postes, todo el mundo salió. Estaba la carretera como hormiguero. Y ahorita, miren, es lo mismo. Así que vamos a tardar aquí para pasar. ¿Llevamos de estas o de estas que están en trocito? Creo que de estas no. De estas nueces, madre. Por eso necesito nueces. Necesito de estas. Entonces. Estas también. Ah, mira, ahí están las almendras también. Mira, creo que están mejor estas que las que agarramos. Mira. Estas son tostadas, creo. Mira, estas están crudas. Ok. Ajá. Y... ¿Qué otra cosa falta? Ah... No sé si aquí tengan el piloncillo. O si tenemos que ir a la sección de... Ah, aquí están las leches. Este, aquí, mira, acá atrás, acá atrás parece que están los piloncillos. A ver, voy a buscar la leche condensada y la leche evaporada. Pero quiero de la original. Esta, esta no es la original. Uy, no tienen de la original, me parece. ¿Qué amor? Oh, esta creo que es la original, ¿no? Sí. Está en otra presentación. La desconocí. ¿Sí es? Ajá. ¿Evaporada? Sí. Al 2%. Está al 2%. Quieres entera. Sí, pero no la tienen, creo. No es... Vale, ahora está. Esta es la de 4. Es la que siempre te cumplo. Esa. Hay una de 5, creo que es esta. Está a 23 y esta está a 14. Una más. Pues tiene 4 y esta tiene 8. Ajá. Hay como tú veas. ¿Cuál quiere? No, pues tú debes de saber cuál te sirve mejor. Yo cuando me encargas te llevo esa, pero pues no sé. Voy a llevarme esta. Bueno, ahora sí ya. Vámonos porque ya es tardes y yo. La hubiera querido más larguita de aquí. En malo. ¿Verdad? Para que le llegue bien a las plantas, pero pues no tienen y ya busqué. Y las tienen en verde y las tienen en rosita. Me llevo una rosita. A ver qué tal. Espero que sí sirva. Mucho, mucho más tarde. Aquí puse solamente 2 tazas y media de agua y le agregué el piloncillo para que se derrita y una rajita de canela. Le puse 2 clavos de olor. Si ustedes no lo quieren poner, pues está bien, eso es opcional. Ya se derritió el piloncillo, miren, y ya le saqué los 2 clavitos de olor. Ahorita aquí le voy a agregar a 500 mililitros de leche entera. Y ahí mismo le vamos a agregar unas cascaritas de naranja. Esto para darle un mejor sabor. Y aquí mismo vamos a agregar la leche evaporada y la leche condensada también. Y por último aquí voy a agregarle un chorrito de vainilla líquida. Esto es al gusto. Creo que es mucho, pero nos va a sobrar una bolsa yo creo. Lo estamos pasando en tantita mantequilla. Que no es necesario, solamente lo que queremos es darle como un saborcito de mantequilla. Porque este ya viene listo para hacerla capirotada. Ya está bien duro, miren. ¡Uh! Le enterré de más el dedo. Ya mi esposa ya tiene un poco. La charola ya la tenemos embarrada de mantequilla. Y pues aquí solamente le estamos dando una pasadita en el sartén. Creo que le falta más mantequilla, ¿no? Ya no tiene. Vamos a ponerle un poquito más. Solamente voy a utilizar una taza de leche fría. Y más o menos unas tres cucharadas de maicena o fécula de maíz. Y ahorita voy a mezclar bien. Vamos a agregarla a la leche. Esto es para espesarla. Ya la estamos armando, miren. Vamos a bañar el panecito en la leche. Todo el panecito. Que quede bien empapadito. Oigan, ya me adelanté. Le estoy poniendo tantito queso manchego. Pero ustedes pueden ponerle el queso que sea de su gusto. Pueden ponerle queso cotija, queso fresco, queso mozzarella. Yo le estoy poniendo aquí el manchego porque este es el que tengo. Tengo mozzarella también, pero voy a aprovechar este que tengo. Y aquí vamos a ponerle un puñado de nueces. También todo va a ser al gusto. Todo, todas las semillas. Pasitas, cacahuate, coco, almendra. Hay muchas personas que le ponen este plátano macho. Yo no le voy a poner porque se me olvidó comprar, pero también lleva plátano macho o ciruela pasa. Miren, ahí está el coco. Está como dulcecito ya. Y almendra tostadita. Pazitas. Tacahuate. Pacitas. y vamos a ponerle una poquita de la leche que tenemos aquí restante para que se empape ya está empapado el pan pero como quiera le da mejor sabor miren aquí ya le puse otra capa de pan y vamos a hacer lo mismo vamos a agregarle de todas las semillas que le pusimos y también del queso oigan pues ya terminé miren así quedó y ahorita solamente la vamos a cubrir con papel aluminio porque la vamos a meter en el horno a 375 grados más o menos unos que será 15 minutos más o menos en lo que se derrite el queso es el tiempo que le vamos a dejar ahí en el horno y tiene que estar cubierta miren que delicia y le estoy dando el honor a mi esposito de que la pruebe porque fue mi camarógrafo este estelar me estuvo ayudando a grabar eh a ver échale una poquita de leche no me sobró mucha y me gusta porque esta lechita como que le da mejor sabor ya después de que se hornea porque miren todo se consume con el pan o se chupa pero no sobró mucha lechita a ver a ver dime dime qué tal quedó deli deli caliente no salió pues sí porque me ayudaste pero qué tal está caliente está deliciosa bueno yo no la he probado pero te la voy a probar al día siguiente buenos días cómo están cómo amanecieron cuéntenme espero que súper bien por aquí gracias a dios amanecimos muy bien y pues amanecimos con solecito miren ya después de dos días de agua ya amaneció con solecito y parece que va a estar caliente el día de hoy y ahorita pues voy de salida nada más me cambio y tiendo mi cama y pues me voy son que las 7 41 de la mañana y a las 8 20 tengo una junta en la escuela de mi hijo leo y pues se trata más y menos que de de las calificaciones vamos a ir a hablar sobre sus calificaciones gracias a dios ya las está alzando ya está mejorando nada más está batallando un poquito en álgebra está batallando no es muy bueno mi hijo para álgebra bueno ninguno de mis tres hijos salieron buenos para álgebra en batalla mucho y pues ay mi leo está un poquito más bajo pero gracias a dios ya llegó a los 60 y ahorita me están pues comentando los maestros que quieren planear conmigo cómo poderlo ayudar para que suma un poquito siquiera mínimo a los 80 porque dice que cada año pues se va poniendo un poquito más difícil y lo que no quieren ellos es que él se vaya con esa calificación mínima quieren que mínimo vaya en los 70 en los 80 porque dice que eso le va a ayudar para el año que viene así que ahorita pues eso es lo que voy a hacer voy a ir a hablar con los maestros y planear qué es lo mejor para ayudarle a que él alce un poquito más las calificaciones en álgebra y pues así está el asunto como ven así que ahorita pues este me voy a apurar voy a cambiarme y voy a atender mi cama primero porque ni la he tendido miren ahí está toda destendidota mucho mucho más tarde hola oigan tiene rato que salir de la junta de hecho ahorita venimos llegando dayan y yo aquí a hacer un poquito de ejercicio porque ya tiene días que no habíamos venido a hacer ejercicio y pues está lleno lo que pasa es que quiero utilizar las máquinas para hacer piernas pero las están ocupando así que voy a tener que ir a hacer acá las pesas del otro lado pero pues ya ni modo vamos aquí verdad chipotle chipotle donde está acá está de este lado oigan ya terminamos de hacer ejercicio y venimos a comprarnos algo de comer porque desde en la mañana que desayunamos no hemos comido nada ya qué razón la una la una 10 y pues traemos un hambre un hambre de que ya saben así que vamos a pasar aquí a chipotle a comernos un burrito pero aquí no sé cómo es hija si hay que retornar híjole ya me pasé derecho si te metes por home depo lo podemos retornar por acá aunque yo creo que si aquí nos vamos a meter ya pedimos la comida miren que yo lo pedí el mío con con steak pedacitos de steak y mamá lo lo agarró con barbacoa con barbacoa y luego el hotel lechuga arroz y frijoles muy rico básicamente todo lo que lleva un burrito pero sin tortilla provecho y vamos a pasar de carrerita a comprar para el jugo porque ya no tengo que voy a agarrar lechuga que otra cosa te dije apio apio manzana verde y perejil es lo que vamos a comprar de carrerista porque ya es bien tarde está lleno ahorita voy a llevar lechuga de esta miren esta ya viene lista para para usarla a ver creo que dos paquetes de qué lado está el lápiz ah ya está nada más que hay que agarrar una bolsita y con una bolsita o aquí están miren hoy si abren para regarlas para que se mantengan frescas sí o acá está el perejil ahí voy a agarrar otra bolsa mira nada más que me vas a ayudar porque no la puedo despegar un rollito de perejil con este ahí está y nos faltan las manzanas que están de aquel lado te gané acá están pero allá también hay mira que no es que estas son las orgánicas voy a llevar de estas no se llamará esta no sé cómo se llame esta planta pero miren qué bonita está tienen varias ahorita si esta está preciosa ya tienen azules mira esta sí hoy mira esta en rosita bajito las tienen también en este color miren como azulito pero estas no son macetas son ramos ahí la tienen qué precio tiene esa quién sabe no la escuché miren esta también está bonito para para ponerlo como decoración creo que me voy a llevar un rollo mira me voy a llevar estas están a 20 a 20 es la maceta está bien bonita mira esta bien bonita pero esta es creo que para tenerla dentro si como ahorita donde la pondríamos ah es cierto es que es grande mira la grandecita en mi comedor en mi comedor muy exagerada oye esta está bien bonita mira mira esta wow que hermosa está esta mira y aquellas están muy lindas también el color que tiene verdad si y la pena las están desempacando si tienen muchas flor ahorita precios creo que son las popis no? creo que si verdad? parece que si oh no eso es ligeras miren aquella si tienen muchas flor ahorita wow me quiero llevar un ramo de estas hojas verdes porque duran bastante estas las puedo poner así nada más con agua y te duran un montón si mira acá esta siento que me escucho mormada estás mormada ay mira esta qué bonita son hojas también como para decorar un arreglo floral y acá son de otro color ah la tienen en el cafecito wow y el girasol mira el girasol ay preciosos esos también esta es la flor del pajarito si es la que me secaron yo tenía una matita de estas pero estas están a 10 dólares más si esta la tenía yo en México pero pues dice mi mamá que ya se secó mira esa hoja de aquella hay muchas parece así chinita esta va a ser 94 94 0 17 vamos a pagar nada más que vamos a pagar nosotras solitas porque hay mucha gente allá pagando y vamos a tardar un poquito más pero creo que aquí no podemos si es que está pesándolo y luego ya ya lo pesó estas son diferentes a las de walmart las de walmart se me hacen más fácil ya nos vamos porque ya van a ser las que las 3 de la tarde ya según nada más veníamos a comprar la verdura que necesitábamos y miren nos entretuvimos con las flores pero ahora sí a casita vamos vámonos chau chau